Vamos a instalar un programa para quitar todo lo que se queda cuando navegas por internet se quedan un montón de cosas en el disco duro y molestan, molestan, hace que el ordenador vaya más lento entonces vamos a buscar aquí en Google un programa que se llama SiteCleaner, que es gratuito ojo cuidado, te van a poner un montón de descargas aquí te ponen Sopton y otra, no, la que vale es esta, la primera ¿y qué pasa? que está en inglés ¿lo podemos poner en español o no? no mucho no nada, descargar, download significa descargar y está el gratis, el profesional y el plus nosotros el gratis, ¿vale? en cualquiera de estos tres le voy a dar aquí descarga la última versión hay que tener cuidado porque hay veces que te quieres bajar un programa y te meten, te intentan engañar dice, tu programa se está descargando ¿pero por eso no sabía distraer con Softone? ¿como se llama? Softone? no esa no mola yo te voy enseñando las páginas oficiales para que te vaya dando cuenta de cuál es buena y cuál te puede meter porquería porque el otro día me trajeron un ordenador de alguien que no sabía que tenía todo todo lo malo que podía tener lo tenía y le pasa a este programa para quitárselo este y alguno más le he dado a descargar y instalar si me pregunta, me pide permiso si, lo quiero descargar idioma español siguiente ahora se está instalando este tarda muy poquito porque es muy pequeño siguiente instalar este va a tardar poquito y ya está, terminar y se abre el programa cuando tú instalas un programa nuevo puede que se te ponga aquí este no se me ha puesto aquí pero seguro que se pone en el escritorio ¿vale? esto es una página que te da las gracias por instalarlo esto lo puedo cerrar y se ha puesto ¿dónde está? se ha abierto yo no lo he quedado abierto ¿dónde se ha puesto? este no dice Ccleaner está monitorizando a su equipo y le indicará cuando sea necesario una limpieza o sea que se queda aquí ¿vale? abierto siempre eso se llama un programa residente que reside siempre abierto en el ordenador el antivirus tiene que ser residente tiene que estar siempre abierto en cuanto se enciende el ordenador hasta que se apaga y comprueba que todo lo que pasa está libre de virus y este te comprueba si tiene mucha porquería si tiene mucha porquería te dice limpiador entonces tú lo abres y te dice todo lo que quiero limpiar yo lo quiero limpiar todo te va hacia la papelera los archivos temporales el ordenador todo 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 y también de internet te limpia el historial los archivos temporales tú puedes quitar si no quieres que te limpie algo pero yo lo voy a limpiar todo le doy a analizar y se tira un ratito mirando toda la porquería que puede tener el ordenador y esto va a tardar un poquito voy a parar el vídeo bueno una vez que ha terminado de comprobar todo lo que tiene te dice los archivos temporales que tiene que tiene un montón descargas de memoria archivos de registro la casilla de internet que es lo que va guardando el historial lo va a borrar todo las aplicaciones antiguas todo todo ejecuta el limpiador y borra los archivos que no hacen falta que es lo que está haciendo ahora antes ha mirado lo que no hacía falta y ahora los está borrando y tardará otro ratito ya tarda voy a parar el vídeo y cuando termine aquí está te dice todo lo que he eliminado y ya lo puedes cerrar y ya te avisará la próxima vez que tenga algún problema te sale el iconito este aquí oye pásalo que tiene mucho mucha porquería y tú la limpia y ya tarda y ya tarda